Bueno pues hay nuevo chismecito, hay nuevo contexto, resulta que tumbaron el grupo de La Hora Feliz, esta es la tercera vez que le tumban un grupo a La Hora Feliz, el más reciente que tumbaron fue La Hora Feliz 3.0 Ahora Sin Gluten y ya se pasaron a La Hora Feliz 4.0 Reto Tokio. Yo no entiendo por qué, si Reto Tokio es La 3, pero se comprende el chiste, que ya casi son tantos grupos como películas de Rápido y Furioso. ¿Por qué los erraron? Muchos ya estaban bromeando que el Chaparro Salazar mandó a todos sus fans a cerrarlo y obviamente esto es mentira, porque para tomar un grupo ocupas más de 10 personas. Es broma Chaparro, no te enojes, perdón, máximo respeto. Pero una de las teorías que suena más lógico es que cuando preguntaban por qué borraron el Patrocínanos, por qué borraron el Patrocínanos, todos decían es que se hicieron chistes acerca del niño y los temas que tocaron para los que ya vieron el Patrocínanos o para los que ya vieron el video donde hablé del Patrocínanos, pues ya se dan una idea qué tipo de chistes hicieron. Y obviamente Facebook dijo, ah, qué raros comentarios tiene este grupo, hay que tumbarlo. La verdad para mí suena muy lógico. Recuerdo que entre el grupo 1 y el grupo 2, el Cojo Feliz insinuaba que fueron unos comediantes los que le mandaron a tumbar el grupo. En mi opinión, esta vez sí fue algo por culpa de las normas de Facebook, sí fue por culpa de andar diciendo de qué trató el Patrocínanos y el algoritmo de Facebook leyó esos comentarios fuera de contexto y por eso decidió eliminar el grupo. Pero bueno, esto aparte de un chismecito es más un video informativo. Abajo te voy a dejar el link del nuevo grupo de Laura Feliz por si no te enteraste que lo tumbaron o bien por si no encuentras directamente cuál es este grupo. Y bueno, yo me voy, no sin antes recordarte que te suscribas y agradecerte porque otros 100 a la lista, ya vamos para 2,500. Ojalá, ojalá si vienes de paso te puedas suscribir para que lleguemos a la meta de los 2,500 suscriptores y nada más.